Buen día. Acá es el doctor Chalecardi. Hola, Chor. A ver, no te veo, no te veo, no te veo el Chalecardi. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Ah, la miércoles. Bien, Jorge. ¿Qué te pusiste, maestro? ¿Qué te pusiste? Muy lindo. ¿Qué? Qué moda. Qué moda, ¿no? Qué moda de locos, ¿no? Es un bombonazo. Bueno, ¿qué onda? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, dormí todo el fin de semana. Somos dos. Atento a la actualidad, mirá. Podría estallar la tercera guerra que yo dormía y dormía y dormía. ¿No viste el acto del 25? No, no vi un carajo, ¿qué me importa? Qué acto del 25. Está muy bien. Bueno. No, no lo vi, realmente no lo vi. Tampoco daba mucho para verlo, ¿no? No, pero te digo que fue, qué sé yo, me pareció un discurso conciliador, tranquilo, sin sobresaltos, sin exabruptos, ¿no? Me pareció conciliador porque espera la ley bases. Si ayer la pudría todo, se le iba a complicar, ¿no? No daba, no daba, no daba. No daba, no daba, no daba, no daba. Por lo menos no el otro día. No, claro, no, claro. Leí un reportaje a Blecher que me pareció interesante en la nación. Muy interesante, sí. A donde el tipo lo que propone es un gobierno de coalición. Que no está mal lo que el tipo propone, ¿eh? O sea, lo que dice es que como la situación está tan complicada, la manera de transitarla no es con un partido solo. Y a mí me parece que está bien, que se podría hacer un gobierno de coalición. Pero bueno, nada, es imposible. El problema es que los partidos políticos como tales están discutidos en la Argentina, ¿no? Me parece. Sí, casi dejaron de existir. Totalmente. Hoy es solamente un sello de goma. Sí, sí. ¿No? Sí, tal cual. Hay mucho personalismo, ¿no? Está bien, bueno, pero en todo caso, las personas que integran la política, juntarse de alguna manera. Sería una coalición de personas, no de partidos. Sí, claro. Ponele. Una coalición de líderes. Ponele. Podría ser algo así, sí. Igual nada, lo digo y a la vez me escucho diciéndolo y me parece imposible. No, me parece, yo también creo. Ahora, desde el punto de vista racional, sería como lo más racional. Sí, como racional, sí. Lo que pasa es que tenés un gobierno donde lo que prima es la desconfianza. Sí, claro. Desconfianza en el otro. En los otros, Ponele, líderes políticos, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que hay una falta de liderazgo brutal. Opinión personal. No, bueno, eso se ve desde el momento que no hay oposición. Claro. En todas las circunstancias cuando preguntan por la oposición, es nadie. Claro. Gana nadie. O sea... Se están matando en el PRO, se están matando en el radicalismo, se están matando en el kirchnerismo, ¿no? Bueno, lo del PRO está cada vez más complicado. Ahí está muy complicado. Sí. Ah, y otra cosa que leí que me pareció interesante, la nota de Alconada sobre Karina Milley. Sí. Está muy bien, con buenos datos. Algunos yo los desconocía. Pero bueno, qué sé yo. Hay que ver lo que va a pasar con el gabinete, ¿no? Una vez que salga el hito. Acordate lo que dijo Milley, ¿no? Dado el hito de la ley de bases, voy a rever el gabinete. Ahora está todo el mundo tratando de que no salga la ley de bases. No, no. Salir va a salir. No, ya sé. Pero la oposición y el gobierno. El gobierno para ver si se quedan. A mí me da la sensación que Posse está out, fuera. Pero hay más también, ¿no? Y yo te diría que hay por lo menos tres ministros que están en la cuerda floja. Igual hay ministros que la gente no sabe. No la gente, nosotros tampoco. Yo no tengo ni idea quiénes son. Así que si se van, tampoco me preocupa. Y es verdad. Pero tres, Eduardo, tres es el 30% del gabinete. Bueno, qué sé yo. Tres. Es un montón. ¿Qué son, diez en total? Son nueve, creo. Claro. Y pero... Bueno, danos una referencia. Lo pones en porcentaje, ¿para qué? No, porque pensé, qué sé yo, tres en el gobierno de Alberto, qué sé yo, había tanto ministerio que no servía, ni conocíamos acá cada ministerio. Ahora son menos, claro. Tiene un montón de cosas. Sí. Me da curiosidad. Me parece que lo de Pose, cuando empiezan a escarbar, es un poquitito más grave de lo que parece. Me parece que el señor Pose, como dicen los chicos, se fue de mambo, ¿no? Espiando a medio mundo en el gabinete, llegando a espiar a la propia Karina Milley. Y eso fue lo último que hizo. Y yo creo que sí. Con algún manejo, me cuentan, de caja, qué sé yo, de mal manejo de caja, no hablo de corrupción, ¿eh? Con el Estado Mayor Conjunto y con algunas otras cajas. Viste que había adquirido mucho poder, ¿no? Que Milley le transfirió mucho poder. Y ahí entró en cortocircuito con Santiago Caputo y con Karina Milley. ¿Vos te das cuenta que todavía siguen sin cubrirse? ¿Cuántos cargos? Uy, un montón, un montón. ¿Porque le metió una guadaña enorme? Sí, eso a un mes. Quizás algunos se cubrieron. Esperá, lo que pasa es que le metió una motosierra tremenda al principio, ¿no? De 5.000 creo que quedaron 3.000 y pico. Y de los 3.000 y pico creo que nombró solo 1.200, una cosa así. Pero 800 se le fueron. Solamente a la señora Petovelo se le fueron, en los 5 meses, se le fueron 14. Sí, sí. ¿No? Entre los que echó y los que se le fueron, que renunciaron, porque no se la bancan. Sí, sí. Yo había hecho un promedio de la salida de funcionarios importantes. O sea, del secretario para arriba y se va uno cada 5 días. Y claro, claro, claro. Es altísimo. Es una sangría tremenda. Y no los cubren. Todo en una primera etapa. Y no los vuelven a cubrir. Y está bien, pero ¿y cómo que horno funciona el Estado? Bueno, ese es el tema. Lo que te dicen es que hay una falta de gestión enorme. Que si no hay gente, si ni siquiera hay gente nombrada, los que están nombrados se van. Sí. Hay áreas enteras que están a la deriva. Y sí, claro, obviamente, si no hay firma. Nadie pone el gancho en nada. Claro, claro, obviamente, obviamente. Y la señora Petovelo, que es la que pone el gancho en su ministerio, ahora ya tiene varias denuncias. Me parece que va a tener que caminar como dropí, como loca. ¿No? ¿Qué quilombo? ¡Qué análisis profundo! Parece fortunato seco. Sí, sí. Fortunato, ¿cómo ve la economía? Tiene razón por el dólar. Tiene razón por tu nato. Está muy bien. La derecha cambiaria. Se sudo comentario, ¿no? Me dejó pensándote. La máquina de tirar títulos. ¿El déficit fiscal? Pero el futuro, ¿cómo lo ve? Toda una definición. Es parecido a tu qué quilombo, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad es que clarísimo. Fortunato. Fortunato seco es el primo de Luis seco. Claro, Luis seco es el primo. Son dos economistas. Este habla poco. Este habla poco, pero es letal. Dice mucho, Edu. ¿Se siente bien, Fortunato? ¿Se siente bien, Fortunato? Es tan expresivo. Tremendo, tremendo. ¿Está comprando dólares, Fortunato? Fortunato, ¿qué le recomienda a alguien que tiene que recomendar un plazo fijo? Te digo que igual a veces sacamos a los economistas y parecido, ¿o no? ¿Se le está complicando yo ahora a fin de mes? Mira, nunca le pifió a Fortunato seco. Es verdad. Es verdad. No, no, nunca. Te mira la posta. Él sabe la posta. La B. La B. Él la estaría viendo. Ya que estamos con la B, el crecimiento. ¿En B corta? Parece una puerta. Parece una puerta. Poner aceite, por lo tanto. Poner W40. Nunca le pifió a Fortunato. Nunca le pifió a Fortunato. Nunca le pifió a Fortunato. Jamás. Jamás. Ponele. Está firmando cheques, Fortunato. ¿Qué está haciendo? Me encanta. Me encanta para quedarse a charlar horas, ¿no? Con Fortunato. La B corta. ¿Es de velorio? No, no, no. No diga eso. Por Fortunato, ¿no? O de Victoria. O de Vamos la Libertad. Viva la Libertad. De Viva la Libertad. Se reina. ¿Qué picarón? Y bueno, Jorge, así estamos, ¿eh? No ha quedado ningún gesto, porque... Todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Mandate otra frase de esas, este... Sí. Qué quilombo. Exactamente. ¿Cómo estás viendo todo? ¿Por qué? Y un quilombo, te digo la verdad. No. ¿Sales de economía o no? Me ha como... Hace escuelas Fortunato, ¿eh? Sí, sí, sí. El camino. ¿Qué es algo de Fortunato? ¿Y la ley base? ¿Y la ley base? ¿Y la ley base? Jorge. La... ¿Baja la inflación o no baja la inflación? Es menos expresivo. Fortunato, ¿viste? Más corto, más monosilábico. Es de los secos secos. Es de los secos secos. Es de la familia política de secos. Fortunato, usted está con su apellido, ¿no? Sí. ¿Qué habla? Qué más. Qué más. Hay otro primo, Próspero Seco, también. Ah, Próspero Seco. ¿Y Próspero quién es? El primo de Fortunato. ¿Y quién es? A ver, son Próspero. También otro economista. Son todos economistas. Son todos economistas. Pero la familia es secos. ¿Usted también opina de esto? Próspero es como más optimista. Más optimista. A ver. Preguntale, preguntale a Próspero. Fortunato es más... Para algo se llama Próspero. Pero a Fortunato le teníamos fe. No, pero Próspero es más optimista. Próspero ya la vio. Próspero. Ya la vio. Próspero. ¿Vamos bien? Fortunato es más optimista. Fortunato es más optimista. Fortunato es más optimista. Claro, le mete un poquito más de sílaba. Tiene más... Aparte hizo el gesto con el brazo. Fá. El riesgo país está bajando, ¿no? ¡Uuuh! 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 ¡Más optimista! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pavote! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo que es? Hacer 20 minutos por esto. ¿Está chequeado eso? ¿No está paga por esto? ¡Dios mío! Lo que debe ser enlazado. Próspero la revió. Fijate que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está para invertir en la Argentina? ¡Eeeeh! No se juega, ¿eh? Próspero, ¿van a rajar mucho a mi ministro? ¡Fuau! Es optimista hasta para las malas, ¿eh? No queda ninguno. Fijate que hasta para las malas el tipo le pone... No queda ninguno. ¡Ay, Dios, Jorge! Bueno, mañana nos vemos. Y bueno, nos vemos mañana, creo, vamos a... ¡Fa! ¡Chao, Próspero!